¿Qué tal, estimados estilócratas? En unos días llega el año nuevo y con él los estrenos de las mejores series de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO. Para que las tardes del 2020 sean mucho más entretenidas, Estilocracia te trae las mejores 7 series que te recomendamos ver para que no estés buscando más. Corset, serie basada en la novela del mismo nombre de Frank Miller. Una historia que Netflix trae para seguir los pasos de Nimue, una heroína con un misterioso don, que está destinada a convertirse en la poderosa dama del lago. Ragnarok, estamos en el fin del mundo y Netflix le apuesta a las nuevas propuestas con temáticas preapocalípticas. Serie noruega donde la traición y los desastres naturales afectan a todos los que están inmiscuidos en la trama. Prepárate si te gustan los Rival. Este estreno es uno de los más esperados para el 2020. Selena La comunidad hispanohablante de todo el mundo espera con ansias la historia adaptada de una de las cantantes más queridas. Selena Quintanilla Cantante Tex-Mex Esta es una serie que llegará en unos meses. Nos relata el cómo crece y cumple sus sueños esta adorada cantante por el público, aferrándose al amor, a la música y a las difíciles decisiones que tiene que enfrentar con su familia. Una historia que nos hará creer un final diferente. Marvelous Mr. Maisel Llega al fin la tercera temporada. En esta temporada habrá muchas lecciones por aprender para nuestro protagonista en el mundo del espectáculo. Alabada por la audiencia y los críticos, es todo un éxito asegurado de Amazon. Si aún no la has visto, esta serie ocupará un lugar especial entre tus mejores tardes del 2020. Avenue 5 ¿Recuerdas a Doctor House? Si es así, esta serie de HBO te interesa. Debido a que Hugh Lowry interpreta el papel principal como capitán de Avenue 5. Una nave espacial que viaja por el espacio exterior como un crucero turístico. Una serie de aventuras, viajes espaciales y un humor futurístico con un carismático capitán. House of the Dragon El spin-off de Juego de Tronos Esta serie nos va a relatar la historia de la dinastía de los Targaryen, hace 300 años de los hechos de la serie. Basado en el libro Fuego y Sangre de George R. Martin, si la serie te atrapó, este spin-off será ideal para el mal sabor de boca que nos dejó la octava temporada. The Undoing Este es un thriller psicológico protagonizado por Nicole Kidman junto a Hugh Grant. Miniserie de HBO basada en la novela Tú ya lo sabías, de Jeanne Hank Conneritz. Esta serie nos relata la historia de Grace, una terapeuta con una carrera exitosa que después de la desaparición de su marido, su vida se derrumba por las perturbadoras revelaciones sobre el hombre que ella creía conocer. Estas fueron las 7 series más esperadas de Netflix, Amazon y HBO para disfrutar en el 2020. Cuéntanos, ¿qué serie estás esperando para este 2020? Si este video te gustó, dale like, compártelo y síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y en Facebook. Subimos contenido nuevo todos los días. Nos vemos, estilócratas. Amigos estilócratas, en agradecimiento a nuestros patrocinadores queremos sugerirles y pedirles a ustedes que acudan al siguiente sitio. Se los voy a leer www.loblehouse.com.mx Entren a él y revisen todos los productos que tenemos allí en venta. Hay carteras, hay encendedores, hay corbatas y hay una serie de artículos masculinos que pueden ser de verdadero interés para ustedes porque son originales, son únicos, son piezas algunas, son únicas también y seguramente les van a gustar. Muchas gracias.